Hola traders, welcome to the jungle, ok family people, acá compartiendo un poquito el avance que llevamos hasta el momento en la sesión americana fíjense que aquí en la parte de arriba como pueden ver lanzamos una serie de compras pero fíjense que estos canijos del mercado no dejaron pasar al mercado, vean todo este desmadre que hay aquí traders de volumen que no permitieron pasar al precio, por fortuna nosotros contamos con todas estas herramientas que nos permiten tomar decisiones rápidas, entonces vean como ahí el precio no pudo pasar, vean todo el volumen que le metieron los vendedores para no dejar pasar al precio, esto que estamos viendo es esa parte de arriba que obviamente si lo vemos sin ninguna herramienta de volumen pues no vemos nada, no vemos nada más que ahí hay pues resistencias que no dejaron pasar al precio pero que a final de cuentas pues son situaciones que hay que tomar decisiones rápidas posteriormente realizamos una venta como podemos ver ahí, esta venta pues la trabajamos acá arriba como vemos en la parte de arriba y sacamos acá las ganancias en la parte del soporte como vemos al momento estamos aquí en vivo y bueno esto es lo que llevamos hasta el momento traders hemos pasado por noticias, vemos aquí noticias del producto interno bruto en estos momentos estamos con las noticias del gas natural y bueno traders pues nos vemos a la próxima, un abrazo a todos